¡Suscríbete al canal! Vamos a compartirte una historia de la Biblia que se encuentra en el libro de San Marcos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, y nos relata una historia que sucedió en los tiempos de Jesús. Dice que Jesús venía de Capernaum y entra a una casa, tal cual estamos atravesando hoy este tiempo de cuarentena en casa, así como está sugerido quedarnos en casa. En esa casa, Jesús entraba en una casa y en esa casa estaba, dice, agolpada de gente. Había una cantidad increíble que estaba llena la casa. Dice que no había más lugar en aquella casa y mientras Jesús hablaba, llegaron, dice, a aquel lugar cinco amigos, de los cuales cuatro cargaban a uno, llevándolo en una camilla porque estaba paralítico. Con el ánimo y con las ganas de que este amigo se recuperara, que fuese sano, estos sabían acerca de Jesús, sabían que Jesús hacía milagros, sabían que Jesús sanaba enfermos. Por lo tanto, tenían y estaban ante la posibilidad de encontrarse con este Jesús y de acercarle a este amigo la posibilidad de volver a caminar, de volver a ser parte de uno más del grupo. Entonces dice que al ver que ese lugar estaba lleno de gente, buscaron una forma revolucionaria quizás, o inteligente, o que quizás nadie había hecho hasta entonces. Dice que fueron a la azotea, abrieron el techo, hicieron un hueco y bajaron a su amigo, delante de donde estaba Jesús. Me imagino la cara de Jesús, sorprendido, ¿no? Ver que desde el techo bajaban a alguien y dijo en el momento, la fe de ellos me ha asombrado. Y a la verdad, lo primero que siguió diciendo Jesús después, dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Sorprendente para este joven, sorprendente para los religiosos de aquel momento, de que Jesús dijera tus pecados te son perdonados. Y empezaron, dice, a blasfemar, ¿no? Empezaron a decir cómo este, con qué poder viene a decir tus pecados te son perdonados. Jesús, ¿acaso el único que perdona los pecados es Dios? Y Jesús dice, sabiendo lo que había en el pensamiento de estos religiosos, dijo, ¿ustedes creen que yo no puedo perdonar los pecados? No solamente le dijo, voy a perdonar los pecados de este joven, sino que también lo voy a sanar. Dice que se arrimó al joven y le dijo, por tu fe, levántate y camina. Al instante, dice, no hubo demoras, no hubo que esperar otro día, sino que al instante este joven se puso en pie y empezó a caminar. Y dice que del gozo que había en él, se puso a saltar y a alabar el nombre de Jesús. Toda la gente que estaba en aquel lugar quedó, dice, maravillado, porque nunca habían visto un milagro de esa naturaleza. En este tiempo, quizás vos has estado acostumbrado a ver milagros en las iglesias, has estado acostumbrado a ver milagros en unas campañas evangelísticas o de masividad, pero nunca has visto un milagro en tu casa. En este día, quiero decirte que es posible que Jesús hoy haga un milagro en tu casa. No solamente un milagro de sanidad, puede ser un milagro financiero, un milagro en lo económico. Quizás estés pasando un tiempo de escasez, Dios también puede hacer un milagro. Quizás haya una relación rota, una relación que no ha sido sanada con algún familiar, con algún amigo. Hoy tenés el tiempo de solucionar esa situación, a través del poder que Jesús nos da a través del Espíritu Santo. Es tiempo de que podamos pedirle al Señor, pedirle a Jesús que entre en nuestra vida, que esté en nuestra casa, y que ese milagro sea posible. No hay palabras mágicas para esto. Es simplemente pedirle al Señor Jesús que obre en tu vida, en mi vida y en la vida de aquellos que hoy están necesitados. Sabemos que en este tiempo, en el mundo, hay mucha gente con necesidad. Y estamos orando como iglesia, como cuerpo de Cristo, porque haya soluciones rápidas acerca de esta pandemia, de este virus. Y así como vos estás orando por esto, entiendo de que en tu casa y en la mía puede haber necesidad de un milagro. Y así como Jesús lo hizo en aquella casa, hoy lo puede hacer en tu casa y en la mía. Así que te ánimo por un momento a que hagamos esta oración. Si estás acostumbrado a hacerlo con los ojos cerrados, hacerlo de la manera que a vos mejor te parezca. Amado Dios y Padre eterno, en esta hora clamamos a vos. Te agradecemos por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la Cruz del Calvario, por el perdón de mis pecados, de mis errores. Y de los de cada uno de los que en este momento están viendo este video. Te pedimos Dios en esta hora que puedas obrar con milagro. Que puedas obrar de manera sobrenatural en la vida de aquellos que hoy están haciendo esta oración. Que puedas traer milagros a nuestra vida. Milagros de sanidad, milagros de poder, milagros en lo económico, en lo financiero, en las relaciones rotas. Te pedimos Dios en esta hora, Señor, que vos puedas obrar. Que escuchen la oración de cada uno de tus hijos. En este momento y como estamos clamando a nivel nacional y mundial. Te pedimos Dios que puedas escuchar nuestra oración. Y puedas traer también un milagro sobrenatural sobre este virus. Te pedimos Dios que seas vos obrando. Te pedimos Dios en este tiempo que puedas, Señor, sanar relaciones en lo familiar, en nuestras amistades con aquellas personas a las que amamos. Y hoy por distintos motivos no estamos relacionados. O con distintos hermanos quizás en los que podemos haber herido, podemos haber dañado. Te pedimos perdón y te pedimos que obres de manera sobrenatural. Te agradecemos Dios y te pedimos que nos guíes y que por sobre todas las cosas se echa tu voluntad y no la nuestra. Gracias te damos Jesús. Amén y Amén. Si hiciste esta oración, te felicito. Pudiste hablar en esta tarde con el Señor Jesús. Y cree, tenés fe de que el Señor pueda hacer un milagro en tu casa. Si querés compartir este video, te animamos a que puedas hacerlo. Va a aparecer aquí abajo un link donde podés también compartir y volver a ver este video. Te bendecimos y te deseamos, como decimos siempre, que tengas una semana bendecida, prosperada y en victoria. Hasta la próxima. No te olvides, quédate en casa. Gracias.